Bueno gente ya por fin son oficiales los Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra Y en esta ocasión como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Les traigo una pequeña comparativa entre el S20 y S20 Plus Los cuales son muy parecidos y en esta ocasión vamos a analizar cual realmente vale la pena Así que vamos a comenzar Bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño Y realmente estos dispositivos son muy semejantes En el caso del Samsung Galaxy S20 y también el S20 Plus podemos encontrar una enorme pantalla La cual cuenta con marcos bien reducidos Además esta cuenta con agujero o sea que ambas implementan Infinity O Display O sea que están perforadas y dentro de este agujero podemos encontrar la cámara frontal del dispositivo Ahora bien si nos vamos a la parte de acera en ambos casos vamos a poder encontrar un módulo de cámaras En donde encontramos los sensores del dispositivo Y como pueden ver están en pate por así decirlo los teléfonos en cuanto al tema del diseño Claro cabe resaltar además que estos teléfonos están construidos de materiales de construcción bastante premium Como son el metal en los bordes también cristal tanto en la parte de acera como en la parte frontal Así que son bastante premium Y entrando en el apartado de la pantalla En el caso del Samsung Galaxy S20 podemos encontrar una de 6,2 pulgadas AMOLED Quad HD Plus Y en el caso del Samsung Galaxy S20 Plus podemos encontrar una de 6,7 pulgadas Quad HD Plus Que también cuenta con tecnología AMOLED Como pueden ver en el caso del S20 Plus podemos encontrar una pantalla un tanto más grande Y también en ambos dispositivos podemos encontrar una taza de refresco de 120 Hz Y en cuanto al tema de los internos en ambos equipos podemos encontrar el mismo procesador Ya que en el caso del S20 y S20 Plus podemos encontrar el Exynos 990 para la versión global Y ya para la versión de Estados Unidos podemos encontrar el Snapdragon 865 de 7 nanómetros La única diferencia que vamos a poder encontrar en estos dos equipos Es que en el caso del S20 Plus encontramos una amplia variedad de almacenamiento y memoria RAM Para la versión con 5G Y en el caso del S20 encontramos una sola versión para la versión 5G Y ya para la versión LTE solamente encontramos una sola también Por ejemplo para la versión 5G el Galaxy S20 cuenta con 12 de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno Y ya para la versión LTE podemos encontrar 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno Y en el caso del S20 Plus vamos a poder encontrar la versión 5G Versiones de 128, 256 y 512 GB de almacenamiento interno Acompañados de 12 de memoria RAM Y ya para la versión LTE vamos a poder encontrar 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno Bueno gente ya pasando al ámbito de la batería En el caso del Samsung Galaxy S20 encontramos una de 4000 mAh Y ya en el S20 Plus podemos encontrar una un tanto más grande Ya que es de 4500 mAh Y cabe resaltar que ambas cuentan con carga rápida de 25W Bueno gente ya pasando al ámbito de las cámaras En el caso del Samsung Galaxy S20 vamos a poder encontrar un sensor wide de 12 megapíxeles con una apertura de 2.2 También un gran angular de 12 megapíxeles con apertura 1.8 Y también ya por último vamos a poder encontrar un telefoto de 64 megapíxeles con apertura 2.0 En el caso del Samsung Galaxy S20 Plus encontramos estos mismos sensores Pero con la diferencia de que en este podemos encontrar también un sensor llamado Dev Vision O sensor de profundidad del cual nos va a ayudar a poder hacer mejores fotografías de retrato Y bueno ya pasando al tema de las cámaras frontales En ambos podemos encontrar un sensor de 10 megapíxeles con apertura de 2.0 Bueno gente un punto que me llamó muchísimo la atención y que no se me puede olvidar mencionar en este video Ya que es una de las características principales de este Es que ambos teléfonos son capaces de grabar en 8K a 30 fotogramas por segundo Y otro punto también bien importante que me explotó la cabeza Es que en cuanto a las cámaras frontales estos son capaces de grabar en 4K a 30 y 60 fotogramas por segundo O sea eso está espectacular Y claro también estos cuentan con zoom híbrido 3X el cual puede subir a 30X gracias al zoom digital Ambos dispositivos además vienen stock con Android 10 bajo la capa de personalización de Samsung que es One UI También cabe resaltar que estos cuentan con NFC Lector de huellas dactilares ultrasonico debajo de la pantalla Acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético y también con sensor de proximidad Porque muchos de ustedes siempre me preguntan esto Bueno gente ya el último punto en esta ocasión es el precio Y en el caso del Samsung Galaxy S20 vamos a poder encontrar un precio de 999 dólares Y ya en el S20 Plus vamos a poder encontrar un precio de partida de 1199 dólares Ahora bien gente la pregunta más importante en esta ocasión Y es cual de estos dispositivos realmente vale la pena Y yo sinceramente creo que el S20 es el que más vale la pena de estos dos dispositivos Ya que las únicas diferencias que vamos a poder encontrar es en el tamaño de la pantalla Ya que el S20 Plus cuenta con una ligeramente más grande Pero con 6,2 pulgadas o sea cualquier persona puede resolver Además de que en ambos encontramos la tasa de refresco de 120 Hz Y otra diferencia es el tema del almacenamiento Pero yo personalmente con 128 de almacenamiento y 8 de RAM realmente si que puedo resolver Otra diferencia bien notoria es el tema de la batería O sea en el caso del Samsung Galaxy S20 encontramos 4000 Y el S20 Plus le lleva 500 miliamperios más Pero no es una diferencia tan grande por así decirlo Y bueno otra que podemos encontrar es en la cámara Ya que el S20 Plus cuenta con un sensor de profundidad Y en el caso del Samsung Galaxy S20 no lo encontramos Pero realmente son diferencias que a mi personalmente no me hacen gastar 200 dólares más Esa viene siendo mi opinión Y me gustaría que ustedes comenten aquí debajo con cual de estos dos dispositivos ustedes se quedan Ya yo les mencioné ahí las características y les dije mi opinión El S20 es el que más vale la pena entre el S20 y el S20 Plus Y bueno gente esta ha sido la pequeña comparativa entre estos dos dispositivos Como les dije anteriormente comenta aquí debajo que opinas tu de estos dos teléfonos Y con cual de estos tu te quedas Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Esperen el próximo en donde vamos a estar hablando sobre el S20 Ultra El cual cuenta con una cámara realmente espectacular Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete!